El caso del dátil Meljul tiene una historia muy particular. Esta variedad de dátil era exclusiva para la realeza marroquí. En 1968, mi abuelo, Juan Lucan Aguilar, inició con esta onda del dátil. En el año 2019, se produjeron 12,400 toneladas de dátil en todo el país. Alrededor del 72% lo produjo San Luis Río Colorado. Pero hacía falta algo más, y fue donde surgió el tema de posicionar a San Luis como la capital del dátil. Y lo mejor de San Luis es el dátil y su gente. La gran atracción de este dátil es su tamaño, indudablemente, por eso se le conoce como el rey de los dátiles. Yo quiero agradecerle al alcalde Santos González Yescas por todo su apoyo que nos ha dado para posicionar a San Luis como la capital del dátil. ¡Gracias! ¡Gracias!